El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila informó sobre la declaración de validez y definitividad de la lista nominal de electores realizada por el Consejo General del INE, misma que quedó integrada por 2.355.025 ciudadanas y ciudadanos que podrán votar este 4 de junio en las elecciones de gobernador y diputaciones. Además, se informó de la actualización definitiva del número de casillas que serán instaladas durante la jornada electoral, que en total serán 4.047, de las cuales 1.745 son básicas, 2.230 contiguas, 54 extraordinarias y 18 especiales. Por otro lado, señalaron que a la fecha se han presentado 2.404 solicitudes para ser observadores electorales, de las cuales se han acreditado hasta el momento a 1.738 ciudadanas y ciudadanos, y que el 90% de personas que participarán como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla ya les fue entregado el nombramiento respectivo. Finalmente, se informó que 20.468 ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero podrán votar en estas elecciones, 1.396 participarán a través del voto electrónico, 855 de manera postal y 99 que se registraron expresamente para hacerlo en uno de los consulados. El resto podrán hacerlo, si así lo desean, en los consulados de Chicago, Dallas, Los Ángeles y Montreal, informó para Telezócalo Jesús Castro. Gracias por ver el video.